existen otras maneras también de editar estas notas aparte de poder como comprimir o expander el audio aparte de dividirlas también podemos hacer estas ediciones utilizando la herramienta de lápiz ahora podéis ver cómo podría dividir esta nota haciendo clic de algún lado cambiando el tono por ejemplo aquí voy a hacer clic aquí podéis ver que logic automáticamente divide esta nota cambiando el tono y desplazando esta nota a esta posición ahora vamos a hacer clic aquí podéis ver con comand z puedes hacer este cambio en sentido es una manera muy cómoda y muy fácil y muy rápida de cambiar el tono de estas notas podéis ver cómo he dividido únicamente esta parte ahora haciendo un poco de experimentación podría ser este cambio no creo que va a quedar bien pero podéis ver lo fácil que es vamos a deshacer este cambio o también podemos hacer lo siguiente aquí vamos a dividirla aquí también luego si no estoy contento con el resultado podría moverla de nuevo de manera manual o aquí con el botón derecho ajustar a tono original y podéis ver cómo se movida esta también ajustar al tono original y de nuevo tengo una nota luego aquí ajustar el tono original podría seleccionar estas notas y a través de la opción de pegamento de nuevo podría crear una nota pero podéis ver lo fácil que es simplemente de dividir estas notas aparte de esto puedes ver que podría borrar una nota simplemente haciendo clic encima de ella podría borrarla luego para crear una nota tendría que arrastrar mi herramienta de lápis empezando desde el lado derecha yendo hasta el lado izquierda puedes ver que acabo de crear una nota podría moverla o de nuevo ajustar el tono original le voy a mover aquí podéis ver la diferencia si estoy arrastrando empezando desde izquierda a derecha lo que estoy haciendo estoy creando únicamente notas aquí al final pero arrastrando desde el lado derecho yendo hasta el lado izquierda estamos exactamente creando una nota con la duración que nos gustaría a nosotros podéis ver así de fácil podemos crear y eliminar notas si no estamos contentos con la edición o simplemente como logic he detectado esta nota podemos borrarla vamos a borrar esta también y esta también seleccionándola bueno tenemos que hacer un poco de zoom para seleccionarla y ahora simplemente podría crear una única nota para todo este pasaje digamos que me gustaría que está aquí empezando desde aquí ya tengo esta única nota que ahora podría manipularla si no estoy de nuevo contento con el resultado podría dividirla de nuevo con el lápiz haciendo clic por ejemplo aquí y podéis ver que logic de nuevo la divide desplazando la nota exactamente donde he hecho clic con el lápiz así de fácil podemos editar las notas que tenemos en disposición utilizando únicamente la herramienta del lápiz podemos dividirlas podemos simplemente eliminarlas y podemos crear nuevas notas simplemente arrastrando el lápiz donde hay un sonido o donde tenemos presente un sonido en esta pista que tenemos en esta pista